Hola amigos de TZKT, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo todas las filtraciones que tenemos hasta ahora sobre un smartphone bastante peculiar de la compañía Oppo. Estamos hablando sobre el Oppo Reno, un teléfono que va a contar con una alternativa al notch bastante interesante. Así que vamos a comenzar para conocer todas las características de este dispositivo. Bueno amigos, como pueden ver en el diseño que se ha filtrado de este dispositivo, podemos encontrar que contará con una cámara tipo Pop-Up, pero que solamente se abre de un lado. Realmente sí que se ve bastante extraña esta cámara, como pueden ver trae su respectivo flash LED y también el sensor. En la parte trasera podemos encontrar una cámara dual en posición vertical y debajo de estos dos sensores podemos encontrar el flash LED. Ya si nos vamos a la parte frontal vamos a poder encontrar una pantalla bastante grande de 6.4 pulgadas según la filtración y contaría con tecnología AMOLED. Es un diseño que sí que viene a romper con lo que hemos visto habitualmente en otros dispositivos, o sea que se sale de la monotonía. Así que en ese punto hay que agradecerle a Oppo. En cuanto a las características internas de este smartphone, se sabe que podría contar con el Qualcomm Snapdragon 710, que es un chip para dispositivos gama media, pero también hay otra filtración que apunta a que contaría con el último que tiene la compañía hasta ahora, que es el Snapdragon 855. Este teléfono podría venir en dos versiones de 256 y 128 GB de memoria interna y también en versiones de 6 y 8 GB de memoria rápida. También la batería de este teléfono sería de 4000 mAh y contaría con carga rápida de 50 watts. Ahora bien, han aparecido algunas filtraciones de las características de las cámaras de este teléfono y vamos a detallarlas en este momento. Se dice que la cámara principal de este Oppo Reno sería triple y contaría con un sensor de 48 megapíxeles, otro de 20 y por último encontraríamos un sensor TOF, que es una cámara 3D que ayuda a poder hacer muy buenos retratos, o sea que es una cámara que trabaja espacios. Además, hay un rumor bastante interesante que apunta a que uno de estos sensores contaría con un Zoom 10X, al igual que el Huawei P30 Pro. Llego de la cámara frontal, este teléfono contaría con un sensor de 16 megapíxeles. Bueno, ya para ir finalizando, como pueden ver, el lector de huellas dactilares en esta ocasión se va a encontrar debajo de la pantalla de este dispositivo, lo cual se agradece bastante. Y bueno amigos, esto es todo lo que se conoce hasta ahora sobre este Oppo Reno. Y hay un detalle bastante interesante y es que a esta compañía no le gustan las filtraciones o leaks y ha multado a varios de sus empleados que han filtrado informaciones con un monto de más de 50.000 euros. Ya pueden ir viendo que esta compañía es bastante radical con este tipo de filtraciones. Bueno gente, recuerden dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal y también comenta aquí debajo que opinas tú sobre estas filtraciones del Oppo Reno. Así que nos vemos en una próxima.